Por más que intentes huir y cuando hables de mí digas que todo acabó, jamás me echarás de ti aunque te duela reconocerlo. Por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti y me tendrás allí, donde estés y con quien estés. Donde estés, entre lágrimas y risas por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Por más me cansaré de amanecer pensando en ti y esperando oír estas palabras, amor mío, he decidido volver. Donde estés, entre lágrimas y risas por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Mi vida es que tú me has dado algo de ti. Entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés, aunque me demuestres lo contrario Y le ames a diario Gracias por ver el video